Sus autoridades están obligadas a recibir ayuda inmediata y urgente de los mecanismos de asistencia humanitaria y de cooperación internacional en ejercicio de los mandatos de proteger los derechos humanos de las personas en cualquier circunstancia, conforme al derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El uso de mecanismos ya existentes, a esto se refería Brasil, el uso de mecanismos ya existentes de adquisición de medicinas, vacunas y reactivos, aún con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Organización Panamericana de la Salud, no implica ni reconocimiento de la gravedad de la situación, ni implementación de una respuesta humanitaria de la dimensión y de la eficacia que se requiere para responder a las obligaciones del Estado de garantizar los derechos a la salud, la alimentación y la vida para toda la población en Venezuela. En este contexto, Bode Vida y sus aliadas, nos dirigimos al país para expresar, uno, es imperativa la apertura a la cooperación internacional humanitaria como tema prioritario en sí mismo. La salud, la alimentación y la vida no pueden ser objeto de gestiones de diálogo político, cuyos tiempos son diferentes a los de las necesidades de atención en salud y en alimentos. Las más altas autoridades del Gobierno, incluyendo al Presidente de la República, la Ministra de Salud, el Presidente del Seguro Social, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y el Defensor del Pueblo, son responsables por los daños que siga sufriendo la población venezolana por falta de acceso a alimentación y atención en salud, al negarse a aceptar la cooperación internacional humanitaria en la división y con la eficacia que se requiere. La Asamblea Nacional, como representación de la voz de toda la población, también tiene la obligación de avanzar de manera conjunta todos los sectores en la implementación de la respuesta humanitaria como interés único y superior a confrontaciones partidistas. La ayuda humanitaria debe regirse por principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. En este sentido no puede estar sujeta a mecanismos que impliquen discriminación, racionamiento, ni selectividad o sometimiento con base en filiaciones partidistas.